Un fragmento de la historia, así lo dijo Joaquín Balaguer. Un fragmento de la historia, así lo dijo Joaquín Balaguer. Es claro que la paz que esa parte mayoritaria de nuestra población desea, es la paz de los códigos y no la de los cementerios. El país ha aspirado, desde que desapareció el régimen constitucional en 1963, al establecimiento de un nuevo Estado de Derecho. La mayoría de los dominicanos se halla consciente de que la situación de anarquía en que ha vivido el país en los últimos tiempos, se debe principalmente a la crisis por la cual ha atravesado el principio de autoridad y al hecho de que todo concepto orgánico del orden ha desaparecido del ambiente dominicano. Un fragmento de la historia, así lo dijo Joaquín Balaguer. Un fragmento de la historia, así lo dijo Joaquín Balaguer. Un fragmento de la historia, así lo dijo Joaquín Balaguer. CC por Antarctica Films Argentina